Se peinaba el hogar sol La viajera que quiso enseñarme a besar El lagarro Sterlitz Primavera de un amor Amarillo y frugal como el sol El veranillo de San Martín Hay quien dice que fui yo El primero en olvidar Cuando en un si bemol de Jacques Brel Conocí a Mademoiselle Amsterdam En la fatua Nueva York La más sombra que los limoneros La estatua de la libertad Pero en Desolation War Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro En las minas del rey Salomón Y desafiando el oleaje sin timón y timonel Por mis sueños va ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Pusiendo los tatuajes de un pasado bocanero De un velero al abordaje de De uno te quiero querer ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que empilecen el cristal de los acuarios de De los peces de ciudad Que mordieron el anzuelo Que bucean al ras del suelo Que no merecen nadar El dorado era un shampoo La virtud unos brazos en cruz El pecado una página web Ni cómo la comprendí Que al lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando en vuelo regular Pise el cielo de Madrid Me esperaba una recién casada Que no se acordaba de mí Y desafiando el oleaje Sin timón y timonero Por mis venas va Ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Dociendo los tatuajes de un casado bucanero De un velero al abordaje de un ligero de mujer ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran Se retiran del agravio de buscar labios Que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios Tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios De los acuarios de los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de morallas En una playa Sin para Buenas noches Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!